Bueno, y con relación a la búsqueda de empleo, muchos adolescentes hacen ya fila en diferentes lugares para poder obtener antecedentes penales, policíacos. Para eso tienen que designar un día, pero sobre todo tener por lo mínimo 200 quetzales. Sí, es un sacrificio para muchas personas venir aquí, ¿verdad? Algunas vienen de muy lejos o sacrifican un día de su vida, de su vida laboral o algo así. Entonces, tal vez sí es un poco frustrante eso, ¿verdad? Sí, se complica. Es más que todo tener un pequeño ahorro para poder venir, porque aparte de tiempo, hasta cierto punto es una gran inversión. Es bastante difícil. Entonces, cuando uno llega a casa frustrado, que no le dieron el empleo y sigue uno buscando, después los papeles se vuelven a vencer, volverlos a tramitar. Y como lo que usted decía, volver a gastar en pasaje, comida. Y es un recurso que a veces no se tiene. La mayoría de estudiantes, cuando se gradúan y terminan la primera parte de su preparación para convertirse en profesionales, su meta es conseguir un trabajo que les permita ahorrar y adquirir bienes. Sin embargo, el plan se vuelve tedioso y prácticamente un sueño imposible. Muchos van con la esperanza de conseguir un trabajo, pero deben tramitar los antecedentes penales y policíacos. Cada uno tiene un precio de 30 quetzales. Para este trámite, es indispensable portar el documento personal de identificación de PI, que tiene un precio de 80 quetzales, y el boleto de ornato, que puede ser de 15 quetzales. Muchos salen a las 6 de la mañana en busca de estos documentos. A eso de las 9 de la mañana, el hambre los invade. Mientras hacen las largas filas, piden un pan, los famosos chucos. La mayoría los prefiere de salchicha, porque son los más baratos a 6 quetzales. Aquí lo que más rápido aquí comen la gente son sus panitos. La tortilla le cuesta, pero como toda la gente pasa aquí la cola, es un poco más costoso, pero más rápido. A veces los panitos se venden más rápido. Los recién graduados indicaron que prefieren tramitar de primero los antecedentes penales y luego permanecer hasta 3 horas en los policíacos. Esa emoción se transforma en una frustración en los siguientes días, cuando las empresas les cierran las puertas por inexpertos o por carecer de estudios universitarios. A los 6 meses, cuando los antecedentes vencieron, regresan a las largas filas. Mientras esperan, comparten sus sueños frustrados. Están buscando a alguien que ya tenga mucha experiencia, que siento yo, y somos personas que acabamos de salir de graduarnos de bachillerato o de algo así. Entonces, siento que piden demasiadas exigencias para alguien como nosotros. Aparte de los antecedentes penales y policíacos, las personas desempleadas también tramitan las fotografías tamaño cédula y exámenes de laboratorio, que van entre los 150 a 200 para solicitar la tarjeta de salud. Además, la tarjeta de pulmones, que tiene un precio de 30 quetzales. Solo por los de sangre y por los de heces y por los de... son como 50. Ahora con el de hepatitis sale como en 75, más las fotos, más el otro trámite que hay que hacer, sale como un poquito más de 100. Estos trámites los realizan los recién graduados y personas con experiencia laboral y académica. Pero muchas veces el factor en común es la falta de oportunidades.